Las balas de platino corren por donde quiera A mi Dios le estoy clamando que no pague el precio un inocente y mucho menos Mi vida termina en barrio y pasto El kiosque es de mi barrio y por décadas está en el mismo sitio Por más que lo intentes de recuperar Pues siempre se quedará local Si te tiras del alto a tu funeral Con las balas de platino tu rostro va a decorar Aquí ni la jara se asoma que los migueros va a reboscar Dejen los que se maten que este problema es personal ¡Suscríbete al canal!